A los que nos acompañan por primera vez, que padre, que bueno que están acá, vamos a pasar un buen tiempo Ay, 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 que bonito estar en Guadalajara, mi nombre es Esteban y como decía el Pastor Armando Mi esposa y yo estamos pastoreando desde ya tres años y medio en Tijuana Y estamos pasando increíble, ha sido al mismo tiempo lo mejor de nuestras vidas y lo más padre y lo más aterrorizante Ha sido pastorear una iglesia, empezar algo de cero, ha sido lo más emocionante y lo más aterrorizante Estamos disfrutando todo lo que Dios está haciendo, Dios ha sido muy bueno y estamos disfrutando Yo creo que cuando haces el diseño que Dios creó para ti, cuando cumples el diseño que Dios creó para ti Es cuando más satisfacción encuentras en esta vida, ¿alguien está de acuerdo con eso? Cuando caminas en el diseño que Dios escogió exactamente para ti ¿Sabías que hay un diseño para tu vida? Hay un diseño único, hay un diseño especial Hay un diseño que Dios hizo que no se parece al diseño de tu vecino, que no se parece al diseño de tu papá Que no se parece al diseño de un primo, es un diseño único tuyo y cuando caminas en ese diseño Hay una plenitud y hay una satisfacción increíble y para mí y para nosotros ha sido eso El ser parte de la iglesia local, pastorear una iglesia, ha sido encontrar ese diseño que Dios hizo Y vivirlo al máximo, así que reciban saludos de mi esposa, mi esposa Arlene Nos conocimos en la prepa a los 18 años y nos casamos a los 21 años, ¿tú crees? ¡Wow! Si alguien quiere esa unción, puedo orar por ti Pero no, no, ok, está bien Sharon no, huevos, si alguien más Pero me casé con mi novia de la prepa y tenemos casi 15 años casados, tres hijos ya Y oh man, es lo mejor estar casado, cuando me iba a casar, como me casé tan joven Escuchaba historias de terror de gente, no sé si te tocó a ti, pero yo me iba a casar Y se me acercaron y me dicen, ¿estás seguro que te quieres casar? Estás bien chavo, no has vivido, no has hecho, y me cuentan todo eso Y yo, sí, la encontré, ¿verdad? Cuando la encuentras, la encuentras Encontré a la mujer de mis sueños y me quiero casar con ella Y luego había otra gente que me decía, es lo mejor del mundo estar casado Qué padre que te vas a casar, y me di cuenta que cada quien te cuenta Cómo le fue en el circo, ¿no? El que me decía, no te cases, su matrimonio está hecho pedazos Y el que me decía, es lo mejor del mundo, tenía un bonito matrimonio Así que mi recomendación es, cásense, no a los 21 si quieres, pero sí, ¿verdad? Pero pronto, pronto, pero pronto Así que esa es mi familia, tres hijos, tenemos ya La mayor tiene 13, el de en medio tiene 11 Y luego tengo una niña de 7 años Y, ah, vean, los amo, junto a mi corazón, lo máximo Con mi hijo, últimamente he conectado mucho Jugando Xbox, y ha sido Ha sido muy bueno Ha profundizado nuestra relación Es que le amaneció el Xbox en diciembre, ¿verdad? En Navidad Y, ¿fans de Xbox, no? ¿Nain de fans? ¿PlayStation? Ah, Xbox, venga Entonces yo le compré el Xbox, número uno, porque está más barato Número dos Porque hay un juego que quería, específicamente Y el otro día te cuento esta historia No tiene nada que ver con mi mensaje, pero está buena la historia Entonces yo con mi hijo ya tengo una así Yo me envicié con un juego con él Entonces, cada cierto rato le hago las señas así de lejos Y nos subimos al segundo piso y jugamos Y en la noche cuando acuesto a mis hijos, acuesto a todos Y los Samuel, hay un pendiente que no sacaste la basura Y se sale de su cuarto Y yo, no, vente, vamos a jugar Y nos vamos a jugar Y la semana pasada Esta historia verídica y real La semana pasada Mi hijo le dieron No entregó una tarea Así que recibió un reporte malo en la escuela Llegó a casa Y mi esposa, como debe ser, ¿verdad? Lo castigó Te voy a esconder los controles Pero, ¿por qué voy a sufrir yo? ¿Verdad? Y así lo regañó, lo castigó y todo No puedes jugar nada Y ya estamos en la noche otra vez Ese mismo día, estamos en la noche Y le digo, Samuel Y me dice, no, no quiero que me regañen Y yo, ¿cómo? Sí, es que mi mamá me castigó No, yo sé, pero vamos a jugar No, es que no quiero que me regañen Y yo, pues yo soy el papá Pero no quiero que me regañen Y yo, I'm your dad ¿Sabes cómo? Yo soy el jefe Y me dice, no, yo Él entiende la línea de autoridad en la casa Y entonces Y le dije, no, no te creas Ya le pedí permiso a tu mamá Vamos a jugar Esa es mi familia Y estamos bien contentos De conocer a los pastores Mi parte favorita Me caen bien todos Pero mi parte favorita Ha sido estar con ellos En este tiempo Y ojalá y se repita Y nos visitan allá, por favor No está tan bonito Tijuana como Guadalajara Pero tenemos San Diego Y Disneylandia está una hora y media No sé, no sé Son Por decir algo Sentía Y fue ahorita en la alabanza Que sentía compartir un mensaje distinto Es un mensaje bien sencillo Pero por alguna razón Sentí el peso de compartirlo hoy Y voy a leer dos pasajes Y luego vamos a orar Y vamos a ver a donde nos lleva esto Hebreos 12 Del 14 al 15 Creo que todas Tenemos gráficas para esto Y van a estar en pantalla Pero dice lo siguiente Dice Esfuércense Por vivir en paz con todos Y procuren llevar Y procuren llevar una vida santa Tengan cuidado De que no brote ninguna raíz venenosa De amargura Wow La cual los trastorne a ustedes Y envenene a muchos ¿Alguien está escuchando eso? Y luego vamos a brincarnos A unas palabras que Jesús dice En Mateo 18 Jesús está teniendo una interacción Con sus amigos Sus discípulos Y Pedro Uno de sus discípulos Se le acerca y le pregunta Señor ¿Cuántas veces debo perdonar A alguien que peca contra mí? O sea Alguien que me ofende Alguien que hace algo malo contra mí ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? Y Pedro dice Siete veces ¿Verdad? Siete veces Yo creo Que él había perdonado A alguien siete veces Y ya quería Odiarlo otra vez ¿Verdad? Entonces Le dice Señor Son siete veces ¿Verdad? Y Jesús dice No mijo no Siete veces no Sino Setenta veces Siete Wow Quiero hablarte los próximos minutos Que me quedan sobre La ecuación del perdón La ecuación del Pontea con tu vecino Y dile te perdono Dile sí Dile sí Está bien Dile te perdono Te perdono Aprovecha Vamos a orar Señor Gracias por tu iglesia Gracias por este domingo Gracias porque has estado En este lugar En cada momento Gracias por cada persona Que nos visita Por primera vez Mi oración es que Que no seamos nosotros visibles Sino que Tú seas visible En este lugar Que tú hables Que tú hables Señor Y que traigas algo A nuestras vidas Señor En el nombre de Jesús Te pedimos que Continúes obrando Gracias por esta Increíble iglesia Gracias por este Increíble fin de semana Y Señor Gracias porque Hoy Los patriotas Van a perder Alguien diga Amén Los patriotas Van Los patriotas ¿Hay algún fan Aquí de Netflix? Si eres fan de Netflix Levanta tu mano Fan de Netflix Yes Netflix en chill Netflix chido El primero de enero No se si lo has visto Pero el primero de enero Salió un nuevo programa Y tiene todo que ver Con organizar tu casa No se si has visto Este programa Si lo has visto Se llama Tidying Up Y es una mujer Es japonesa Es japonesa Marie Kondo Se llama Y mire un metro cinco ¿Verdad? O sea Es una cosita así pequeña Flaquita Y ella tiene La meta De organizar Tu casa ¿Verdad? Ella tiene la meta Entonces entra a las casas Y está Está increíble Lo que hace esta mujer Pero entra a la casa Y como que saluda a la casa Hola casa Y tiene un tiempo así Como de intimidad con la casa Y luego ya Ya empieza A organizar tu casa Y lo primero que hace Y esto me encantó Y reté a mi esposa a hacerlo No lo he hecho Pero lo primero que hace fue Le dijo a la mujer Saca toda tu ropa Que ya no quieras Y dijo Ok Dijo Del closet empezó Dijo No, 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 no Agarra toda la ropa Que tengas Y ponla toda Sobre la cama Y cuando puso Toda la ropa Sobre la cama Literal Había sido como Una montañita de ropa ¿Verdad? Sobre la cama Aunque las mujeres Nunca tienen nada Que ponerse Pero Era toda esta montaña De ropa Y el siguiente paso Era agarrar Prenda por prenda Y ver que prenda Te producía Alegría y felicidad Y cual prenda No te producía nada Y la prenda Que te producía Alegría Y dice Ay esta si Me despierta Alegría y gozo Me voy a quedar Con ella Y si agarraba Una prenda Que no significaba Nada Le das las gracias Le das las gracias A la prenda Le dices Gracias por haber Estado conmigo Eso es literal Así lo hace Y luego La desechas Y todo el propósito Está increíble Despierta los libros Libros despierten Está muy interesante Y yo estoy viendo Este programa Y no sé por qué Es un programa De organización Y yo estoy llorando Eres mi héroe Vive con nosotros María Literal no sé por qué Y luego dijo algo Que por eso estaba llorando Dice Mi propósito es Dice esta mujer Que saques de tu casa Todo lo que no te produce Alegría Dije Uff Eso predica Uff Eso va a predicar Con todo Dije Entonces Hoy que quiero hacer Quiero ayudarte A que podamos ver Nuestras casas Y que podamos sacar La basura Dile a tu vecino Saca la basura Saca la basura Suena como lengua Saca la basura Hay que sacar la basura En nuestras vidas Y de que basura Quiero hablarte Quiero hablarte Quiero hablarte De la basura De la falta De perdón En nuestras vidas Yo quisiera Yo como pastor Yo tengo este sueño Que es irreal Pero tú también Lo tienes en tu trabajo Como esto es mi trabajo Y como Por ejemplo En tu trabajo Tú dices Si tuviera esta computadora Mi trabajo fuera más fácil ¿Alguien ha pensado eso? Si en mi trabajo Me pusieran Un carro Fuera más fácil Mi trabajo Si me pagaran La gasolina Y siempre estamos pensando En un recurso Que pudiéramos obtener Para hacer nuestro trabajo Más fácil Yo como pastor Este es el recurso Que yo quisiera Yo quisiera Poder orar por ti Y que todo se solucionara En tu vida ¿Sabes como me haría fácil Eso la vida? Me encantaría Que llegara un matrimonio Y me dijeran Tenemos un año Sin hablarnos Nos odiamos Y nos vamos a separar Y yo les dijera Espérense Déjame orar por ustedes Imponer manos Orar por ellos Y que después de la oración Mi amor Te amo ¿Verdad? O sea Eso sería como que Un sueño mío Que no sucede Yo quisiera que una mamá Trajera un niño rebelde Y me dijeran Mi hijo está rebelde Y yo Espérense señora Oro por él Honra a tu padre A tu madre Que después de la oración Abre los ojos el niño Y diga Mami te amo ¿Verdad? Eso fuera mi sueño Pero no funciona así Porque no es tan sencillo El ser humano Es mucho más complejo El ser humano Tiene muchísimas más Capas de profundidad Dentro de su vida Y hay cosas Que están tan arraigadas Dentro de nuestro ser Que no es tan fácil Sacar la basura Como sería Con una simple oración Una simple oración Y quiero que recuerdes Y tú ya sabes esto Pero sin exagerarte Sin exagerarte La falta de perdón Es una epidemia Que está robando Más años de vida Y que está robando Más gozo Que cualquier otra Enfermedad física Que exista Sobre la faz de la tierra La falta de perdón Te está robando gozo La falta de perdón Te está robando Años de vida Literalmente Y es necesario Hoy Sacar La basura El Salmo 32 3 Fíjate lo que dice Dice Mientras guardé silencio Mis huesos Se fueron consumiendo Conoces a alguien Tan amargado Que se le nota en la cara Si verdad Ahí está el pasaje Está guardando Este silencio Y por dentro Se está corrompiendo Todos sus huesos Y se está amargando Y está viviendo En este dolor Y mientras no perdono Mi cuerpo Se va consumiendo Y esta es la realidad Que quiero que entiendas El día de hoy La diferencia Entre ser una persona Ordinaria Y una persona Extraordinaria Es la capacidad Que tengas de perdonar Depende de que tan bueno Eres para perdonar Va a determinar Que tan extraordinaria Va a ser tu vida No tiene nada que ver Con tus talentos No tiene nada que ver Con tus habilidades No tiene nada que ver Con tu apellido No tiene nada que ver Con el trabajo Que tengas La diferencia Entre ser alguien Ordinario Y alguien Extraordinario Depende Exactamente Y explícitamente Sobre tu capacidad De perdonar Habrá alguien Que quiere ser Extraordinario aquí Habrá alguien Que quiere ser Extraordinario Fíjate lo que dice El pasaje Que te leí Tengan cuidado De que no brote Hebreos 12.15 Tengan cuidado De que no brote Ninguna raíz Venenosa De amargura La cual los trastorne Ustedes Y envenene A muchos Esto es lo que Significa esto Las raíces No brotan De un día a otro Las raíces No brotan De un momento a otro El fruto No brota De un momento a otro Lo triste Con la amargura Es que no te das cuenta Que estás amargado Hasta que no hay Fruto venenoso Que sale De tu vida Pero la pregunta Que te quiero hacer esto Para que crezca Una raíz Que tiene que haber Primero Una semilla Entonces la pregunta Que nos tenemos Que hacer iglesia ¿Cuál es la semilla Que produce La raíz de amargura Que da el fruto Del veneno? ¿En dónde inicia? Vámonos al origen Si logramos Atrapar el origen De todo esto Vamos a ser libre De muchas de estas situaciones ¿Cuál es entonces La semilla Que produce El fruto de amargura Que es venenoso? ¿Sabes cuál es? Es nada más Y nada menos Que las ofensas Las ofensas son La pequeña semilla Que produce Una raíz de amargura Que da un fruto Venenoso Llevamos un mes Del 2019 ¿Alguien te ha ofendido En el 2019? Levanta tus manos Si te han ofendido Me dice Chido Ok ¿Alguien te ha ofendido Esta semana? ¿Alguna vez te han ofendido Aquí en la iglesia? Puedes levantar tus manos ¿Quién te ha ofendido Pastor? Casi nadie ¿Verdad? Pero si te han ofendido En la iglesia Así Venía de aquí El Rick lo han ofendido Lo siento Te quiero mucho Pero esta es la realidad Si eres ser humano Y si respiras Vas a ser ofendido Easy No hay vuelta de hoja Vas a sufrir Ofensas Es más ¿Sabes por qué lo sé? Porque es una promesa De parte de Jesucristo Para tu vida Juan 16 A nadie le gusta Esta promesa Nadie tiene una taza ¿Alguien tiene tazas Con promesas? Y generalmente Las tazas con promesas Dicen todo lo puedo En Cristo que me fortalece ¿Verdad? Las tienen unos diseños Bien nacos Pero son estas Pero no te deshaces De la taza Porque te sientes hereje Si lo haces ¿Verdad? Y es como que Si tiro esta taza Estoy tirando la Biblia ¿Verdad? Nunca has tenido Una taza Con esta promesa Pónmela Juan 16 Verso 33 Aquí en el mundo Tendrán muchas ofensas Y tristezas Te lo prometo ¿Alguna vez has tenido ¿Alguna vez has visto Una camiseta con eso? ¿Tienes un cuadro? ¿Cuantos crecieron Con el pan diario? ¿Alguien creció Con el pan diario? ¿Se acuerdan Cuatro es el pan diario? Era un pedazo De cerámica En forma de pan Que tenía Papelitos adentro ¿Se acuerdan de eso? Y sacabas una Y cada promesa era Yo estaré contigo Todos los días De tu vida Sacabas otro Que decía El enemigo vendrá Contra ti En perfecta formación Pero huirá En desbandada Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Nunca Jamás en mi vida Saqué uno yo Que me dijera Vas a tener Sufrir muchas ofensas Y vas a vivir Muchas tristezas Nunca Pero es una promesa De parte de Jesús ¿Qué tal está esa? Vas a sufrir Y hay Esas Esas ofensas Son Son la semilla Pequeña Que se deposita Dentro de ti Si no la cachamos Se convierte en una raíz De amargura Que produce un fruto veneno No sé por qué Dios puso este mensaje Ahorita Para compartirlo Pero todos somos ofendidos Yo me ofendí Hace como un mes Porque hay ofensas Pequeñas Pero hace como un mes Encontré En el iPhone Hay una aplicación No la bajes Hay una aplicación No la bajen Que Que tú le metes Tu cuenta de Instagram Y te dice Quien te ha dejado De seguir ¿Viste esa? Man Yo creo que se juntaron Tres demonios Y dijeron Vamos a hacer una app Para alimentar La inseguridad De la gente ¿Verdad? Entonces Esta aplicación Tiene la Tú le pones tu usuario Y te arroja Y te dice Estas personas Te han dejado seguir Otra función que tiene No la busquen Otra función que tiene La otra función que tiene Te dice A quien tú sigues Que no te siguen De regreso Entonces yo no sé Por qué Por qué lo hice Pero la bajé Esta aplicación Empecé a revisar A ver A quien sigue Y quien no me sigue Y llego con un tipo Y como Hijo de tu No me sigues Yo te comento En las fotos Yo te doy likes ¿Verdad? Y tú no me sigues A mí Y produjo Una ofensa Ojo Cuando te dejan en visto Te han dejado en visto Alguna vez Y tú ves Que vieron el mensaje Porque está en visto Y tú ves Que empezaron a escribir Arriba Dice escribiendo Y como que se retractan Y luego otra vez Y se retractan Y otra vez Y si tienes iPhone Son las bolitas azules En el iMessage ¿Verdad? Y se retractan Se retractan Luego no te contestan Nada Te lo topas A las dos semanas Hoy te escriben un mensaje Ah no lo recibí Mentiroso Y te produce una ¿Qué es esto? Esto es una semilla ofensa Ahora en Navidad Estuvimos con parientes Y todos tenemos el pariente Imprudente Chido El incómodo El pariente incómodo Que siempre te cuestiona ¿En qué te gastas tu dinero? Que siempre te cuestiona Cómo estás criando a tus hijos ¿Y saben cuál pariente tienes? ¿Verdad? Oye ¿Subiste de peso? Ese pariente que tienes Que no tiene freno en la boca Y este produce Al menos a mí O ese amigo El que siempre Nunca trae dinero Tu amigo Siempre le paga la comida Y no hay problema Pero nunca te dice gracias ¿Sabes cuál? Y te produce una semilla de Y esas son cosas pequeñas Son cosas insignificantes Que uno puede pensar Que no tienen sentido Que no tienen peso Pero qué tal ofensas más grandes Qué tal dolores más grandes Qué tal situaciones más grandes Qué tal el abandono Que sufriste O qué tal la promesa Que no se cumplió Que te hicieron O qué tal cuando te mintieron Te traicionaron La estafa que te hicieron Tú metiste tu dinero En un negocio Muy confiado Y te estafaron Y abusaron de ti Te traicionaron Te engañaron Te dejaron El trabajo que te prometieron Y nunca se hizo La gente que te iba a apoyar Y nunca lo hizo Estas ofensas Son reales Y son constantes En nuestra vida Y tienen la capacidad De una pequeña ofensa O grande ofensa Todas son una semilla Que si no la trato Con el tiempo Va a salir Un fruto venenoso Llamado amargura Salen mis labios Salen mis actitudes Salen mis acciones Salen mi espíritu Y enveneno a todos Dice el pasaje Enveneno a todos Los que están A mi alrededor Tiempo de sacar la basura Tiempo de perdonar Tiempo de soltar Y esto es lo que necesitas Recordar En cuanto al perdón No vas a tener un futuro Si no aprendes a perdonar No hay futuro Sin perdón Tu vida está estancada No por falta de oportunidades Es por falta de perdón Tu vida está limitada No por falta de habilidades Sino por falta de perdón No hay un futuro Si no aprendo a perdonar hoy No puedo visualizar Hacia adelante Si no acepto Mi responsabilidad De perdonar Y estas raíces Se van creando Detrás de escenas Estas raíces Ni siquiera nos damos cuenta De la raíz Hasta que no produce El fruto Así que quiero darte Si tomas nota Anota esto Quiero darte Tres cosas Que son evidencias En nuestra vida Para ver si tengo Una raíz de amargura Que a lo mejor Ni cuenta me había dado ¿Está bien? Son tres evidencias De raíces de amargura Que puedo tener Y posiblemente lo estoy viviendo Y posiblemente lo estoy viviendo Pero no me he dado cuenta Y antes de que produzca esto Un fruto venenoso Quiero atraparlo El día de hoy Evidencia número uno Te voy a enseñar esto Y luego te voy a enseñar Cómo perdonar Y hasta tu suegra Vas a perdonar Va a estar bueno Todo esto Va a estar chido Número uno Número uno Evidencia de raíz de amargura Número uno Ves lo malo en todos Menos en ti mismo Pero no sé Esa gente Todo el mundo está mal Menos ellos Siempre Tú puedes decir algo de alguien Y van a sacar un comentario negativo Esa gente que pone Comentarios bien Bien negativos Bien quejumbrosos Bien cortate las venas Y amargados En Facebook ¿Verdad? Que tienen Una queja de todos Siempre están viendo lo malo Siempre están viendo lo negativo Y lo disfrazan diciendo No Es que tengo discernimiento No Eso es negatividad y amargura No es discernimiento No es discernimiento No culpes un fruto Del Espíritu Santo No compares un fruto Del Espíritu Santo Con la amargura Que estás cargando Decimos Esto es Es que tengo discernimiento Sobre esa persona No Si Dios te da discernimiento Sobre alguien No es para que Maltrates a esa persona Es para que ores Por esa persona Pero Esta evidencia De raíz de amargura Es cuando Ves lo malo en todos Menos En ti mismo Y antes de que digas Chin Ojalá hubiera venido Mi comadre Para escuchar esto Ya lo pensaste Este es el engaño Este es el engaño De la amargura Y de la ofensa Porque tú puedes Estar enojado Con alguien Y no notas Tu amargura Porque piensas Que tu enojo Hacia esa persona Está justificado Es que me hizo Esto y esto y esto Tengo derecho A odiarlo Tengo derecho A odiar esa situación Tengo derecho A odiar a esa persona Tengo derecho A sentirme Con esa animosidad Hacia esa persona Porque estoy Justificado En mis sentimientos En base A lo que me hicieron Estoy Siento que estoy Justificado Entonces Es bien fácil Ver amargura En todos Menos en uno mismo Porque mi amargura Mi dolor Mi enojo Está justificado Por lo que me hicieron Alguien está acá conmigo Pero si estás viendo Lo malo en todos Menos en ti Hay una raíz De amargura En tu corazón El otro día Llegó un tipo Y me dijo No Estábamos hablando Y me dijo Que horrible día tuve Y yo ¿Por qué? Porque en la mañana Iba manejando Y se me mete Un idiota Y se me mete Y no Yo pitándole Y luego fui Fui al banco Y la que me estaba Atendiendo La maquina Súper lenta Súper bruta No puede ser Y en la tarde En la comida El mesero Un inútil Mal plan Y en la noche Y al final Le dije Oye Si todo el día Te estás topando Con idiotas Si todo el día Te estás topando Con gente inútil Y bruta Y lenta Imbéciles Que no sirven Para nada Si todo el día En una ciudad De millones de personas Todo el día Te estás topando Con esa gente No será Que lo mejor El lento El bruto El inútil El idiota Eres tú Eres tú Y no todos Los demás Porque se me Hace imposible Pensar Que todos Están mal Menos tú Vemos fácilmente Lo malo en todos Menos Proverbios dice esto Los prudentes Saben a dónde van En cambio Los necios Se engañan A sí mismos Los necios Se engañan La primera evidencia De raíz De amargura Es que ves lo malo En todos Menos en ti La segunda Evidencia Es que pierdes El gozo Que tenías Pierdes el gozo Que una vez La amargura Es este fruto De no perdonar Ofensas Y es un fruto Venenoso Y empiezas entonces A perder el gozo De tu trabajo El gozo De tus reuniones Familiares El gozo De atender A tus hijos Como alguna vez Lo tuviste El gozo De atender El hogar Pierdes el gozo De servir En la iglesia Y lo justificas Con razones Y lo justificas Con ideas Pierdes el gozo Aún de venir A la iglesia Lo que era Antes un gozo Ahora se vuelve Una carga Alguien le está sirviendo Esto que estoy hablando Lo que era un gozo En un momento Ahora se vuelve Una carga Y ves a otras personas Que se están gozando En lo que tú Te gozabas antes Y dices Pobres ilusos Ya se les va a pasar Esa es una evidencia De una raíz De amargura Que tienes En tu corazón Y esto es lo que hace Esto es lo que hace El gozo Y esto es lo que hace La amargura Déjate lo explico rápido Esto te va a servir Nunca se te va a olvidar El gozo Cuando vives en gozo ¿Sabes que produce ese gozo? Produce una Una satisfacción Y una plenitud Y estás reviviendo En tu vida El gozo De la salvación El gozo Del amor de Dios Y hace que haya Una constante bendición Sobre tu vida Eso hace el gozo Hace que haya Una constante bendición Y un constante ánimo En tu vida De la misma manera Pero la inversa La amargura Lo hace también La amargura Te hace revivir Dolores Que tuviste hace años Y te hace revivirlos Como si sucedieron ayer Por eso Hace 15 años Que te dejó el lencho Y todavía te duele Por eso hace 5 años Que te quitaron la novia Y te hicieron un favor Y te hicieron un favor Porque ya la viste Pero hace 5 años Que te hizo la novia Y todavía te duele ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te duele? Porque hay amargura Entonces esa amargura Abre la herida Como si fue ayer Conoces a gente Que habla de un dolor ¿Y cuándo sucedió eso? Pues hace 8 años Hace 10 Y es como que Y todavía te duele Es que hay amargura Y reabre esa herida Cada vez Y cada día Estás reviviendo Esa herida Día Tras día Tras día Y te mantiene aplastado Y por eso Empiezas a chupar El gozo Empiezas a succionar El gozo De tu vida Y ese rencor Y esa falta de perdón Y esa amargura Están chupando La fuerza de la unción Que tienes Te la está quitando El rencor Te hace perder La fuerza de tu unción Escucha Te quita Te quita Te quita Y te roba Porque revives el dolor Y cada vez Que lo revives Pierdes el gozo Y pierdes fortaleza Y pierdes capacidad ¿Ves lo malo en todos? Pierdes el gozo que tenías Tercera evidencia De una raíz de amargura Es que La amargura Te hace guardar El registro De las ofensas Y eres malo Para las matemáticas Pero para guardar Registros De cuantos Te han ofendido Para guardar Tenemos mentalmente Todo lo tenemos Yo también Tengo mentalmente Una hoja Excel Con el nombre De la persona Y voy viendo Las ofensas Que van registrando Y ves una foto En Instagram Que fueron a cenar Y no te invitaron Y es ándele No me invitaron A salir Ándale No me invitaron A la fiesta Que no éramos amigos Y vas guardar Y vas guardando Registro Te pasa esto Y siempre hay una audiencia Jamás puedes controlar Jamás puedes controlar Lo que otros hacen Pero si puedes controlar Cómo tú respondes Yo no puedo controlar Lo que otros hagan No puedo Pero siempre Puedo controlar Cómo yo respondo A lo que me hicieron Cómo vas a responder Cómo vas a responder Y este es un mensaje Si nunca has estado En iglesia Tú sabes De lo que estoy hablando Con ofensas Y con dolor Y tú sabes El poder que existe Detrás de perdonar Y vamos a terminar Con eso pronto Entonces la pregunta es Cómo Cómo destruyo Estas raíces ¿Cuál es el insecticida Para estas raíces De amargura ¿Cuál es? Y está bien raro Pero Jesús nos anima A si te han ofendido Si te han lastimado Si te han odiado Si te han aplastado Jesús te anima A perdonarlos Y a mí se me hace Tan contrario Se me hace Tan al revés Pero tenemos que entender Algo del reino de Dios Y el reino que Jesús Vino a establecer Es que el reino de Jesús Es contrario al reino De este mundo Jesús dijo ¿Quieres ser el más grande De todos? ¿Quieres ser el más importante De todos? Si Sirve a los demás Espérate, espérate ¿Quién no es el más importante? Todos lo sirven Y Jesús dice Así es en el mundo Pero en el reino El más importante Sirve a todos los demás ¿Quieres ser ¿Quieres ser próspero? Si Sé generoso Espérate, espérate El mundo dice Que acumulo Y entre más acumulo Más voy a tener ¿Qué no? Y Jesús dice No, la manera de tener más Es dando más El reino es Al revés Es totalmente al revés Romanos lo dice De esta manera Romanos 12, 21 No, no te dejes vencer No, no te dejes vencer por el mal Al contrario Vence el mal Con el bien Jesús dijo Ey, te golpearon en una mejilla Dile al que te golpeó Te faltó la otra Es al revés El mundo dice venganza Jesús dice Perdona Venganza Venganza suena mejor ¿No crees? Las mejores películas No son las de perdón Son las de venganza En donde vemos al villano Maten a Thanos Donde ves al villano Que le dan su merecido Y tú dices Oh, sí Se lo merecía El mundo dice Véngate Jesús dice Perdona ¿A quién tienes que perdonar hoy? ¿Quién te hizo mal? ¿Quién te lastimó? ¿Quién te ofendió? ¿Quién te golpeó? ¿Quién te abandonó? ¿Quién te humilló? ¿Quién te criticó? ¿Quién te aplastó? ¿Quién te dio alas Y te dejó caer? ¿Quién te engañó? ¿Quién usó Contra tus propias palabras? ¿Quién abusó De tu confianza? ¿Quién te traicionó? A esa persona Hoy tú y yo Tenemos que perdonar Efesios 4 Lo enseña así Si me acompañas Gaby Efesios 4 31 Al 32 Dice Líbrense de toda amargura ¿Cómo? Ahí te va Líbrense de toda amargura Furia, enojo Palabras ásperas Calumnias Y toda clase de mala conducta Ok Me quiero librar ¿Cómo? Ahí te va Sean amables unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense unos a otros Tal como Dios Los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo La manera Oh Jesus La manera De perdón La manera Libre De la raíz de amargura Y de las ofensas De la semilla de las ofensas Es número uno Voy a matar la amargura Con amabilidad Mata amargura Con amabilidad ¿Sabes qué es amabilidad? Cuando alguien dice Es muy amable Significa que es fácil de amar Sus pastores Son fáciles de amar Me enamoré de ellos En un día ¿Verdad? Es Son fáciles de amar Es gente amable No es pretenciosa No es Es fácil de amar Y aquí nos enseña Pablo en Efesios Dice Mata la amargura Con amabilidad Bendice A los que te Maldicen Jesús dijo Lucas 6 Ora por aquellos Que te lastiman Si alguien te lastima ¿Sabes qué dice Jesús? ¿Qué hagas? Ora por ellos Oh Está tan difícil esto Pero si alguien Ha hecho algo En tu contra ¿Sabes cuál debe ser Tu reacción? Ok Me criticaste Hablaste mal de mí Empezaste un chisme Sobre mí ¿Sabes cuál es mi reacción? Voy a orar por ti Y eso tiene que ser Una oración sincera O sea que no sea Una oración de Llévatelo Señor Al infierno No ¿Verdad que sea? No 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 Ora por esa persona Como si estuvieras Orando por ti mismo ¿Quién te ofendió? Y le decía ¿Quién te ofendió? Esta es mi oración Desde que empecé a predicar Que el Señor Te empezara a mostrar Cuál era la basura Que tenías que sacar De tu propia casa Y cuáles eran Las raíces De amargura que tienes Y cuáles son Las ofensas que tienes Y qué es lo que Te está impidiendo Y qué es lo que Te está limitando Y este año Tu vida puede cambiar Si empiezas Perdonando personas Si alguien Te lastima Ora por ellos Y esto es lo que Tienes que entender De la oración Porque yo digo Ok Señor Voy a orar Voy a orar Y estoy orando Esperando que esa persona Cambie ¿Sabes cómo? No sé si has hecho eso Alguna vez Pero estoy orando Y entonces Señor Y si esa persona Cambia Entonces si la voy a amar Pero generalmente No cambia No cambia Y la oración No es para que Cambie a la persona La oración Es para que Dios sea cambiado Él no va a cambiar Ella no va a cambiar Esa situación No va a cambiar Pero yo Si voy a cambiar Yo voy a saber Luchar con eso Yo voy a saber lidiar Con eso Yo voy a saber Abrazar eso Yo voy a saber Enfrentar esto Matamos amargura Con amabilidad Y Segunda cosa Y última Matamos la amargura Dando De lo que hemos recibido Perdónense unos a otros ¿Cómo? Tal como Dios Los ha perdonado a ustedes Lo que Dios te dio Es lo que tú tienes que dar No sé tú Pero en mi vida En mi vida personal Hay tantas áreas En las cuales yo necesito La misericordia de Dios Cada día Porque yo Yo necesito ayuda Yo necesito ayuda Yo necesito ayuda Yo estoy sufriendo Soy inconstante Soy indisciplinado Soy, 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 soy Soy áspero con mis palabras Soy impaciente Grito, me enojo Hay tantas áreas En mi vida Que yo necesito La misericordia de Dios Gracias a Dios Que su misericordia Son nuevas cada mañana Y cada mañana Que despierto Recibo esa nueva misericordia Para el día Entonces si yo recibo Esa misericordia ¿Quién soy yo Para no dar Esa misericordia a otros ¿Quién soy yo Para no Dar esa misericordia Es que no sabes Esteban Lo que me hicieron No sé Man, no sé Y es que son culpables ¿Sabes? A eso respondo ¿Sabes qué respondo? Respondo Si es cierto Si son culpables Si es cierto Si es cierto Son culpables Hicieron de lo peor Son culpables Es cierto Pero también esto es cierto Tú también eres culpable Y Cristo Y Cristo te perdona A ti Cristo me perdona A mí Yo puedo perdonar A otros Sin importar Qué fue Sin importar Qué fue Yo sé que es tan difícil Porque es tan contrario A nuestra mente Es tan contrario A nuestras emociones Y es tan contrario A nuestros sentimientos Porque quiero yo Regresar Retribuir Pero escucha Cuando perdonas Estás liberando A personas de prisión Pero ¿Sabes quién es la persona Que está en la prisión? Eres tú Tú estás encarcelado Hasta que no perdonas No se trata De si se merecen El perdón o no Se trata De qué tan libre Quieres ser tú Es que no se lo merecen Esa ni siquiera Es la pregunta La pregunta es ¿Qué tan libre Quieres ser tú? Yo quiero ser libre Yo quiero ser libre Yo sigo Si tú estás en iglesia Si sirves en iglesia Quiero decir esto Si sirves en iglesia Y si vas a hacer esto De iglesia El pastor ahora Vamos a plantarse en iglesias Y vamos a pastorear Qué chido Qué bonito ¿Sabes en dónde van a venir Las mayores traiciones? Las mayores injusticias Dentro de la misma iglesia Te lo prometo Te lo garantizo Entonces No, no Es que mi iglesia Va a ser sana Y no va a suceder eso Vas a tener seres humanos En la iglesia ¿Verdad? No es una iglesia Para perros No, es para seres humanos Va a ser ofendido Va a ser traicionado Cuando quieres empezar Una familia Va a ser ofendido En tu familia Va a ser traicionado Sí Sí Por eso tengo que aprender Esto hoy Tengo que aprender A perdonar Dios ya te está Ya te está mostrando A quien tienes que perdonar Dios ya te está enseñando A quien tienes que perdonar No hay ninguna relación En la vida Que puedas sostener Si no aprendes A perfeccionar El arte de perdonar Yo tengo 15 años casados Me casé con mi mejor amiga Con mi novia La prepa Nos casamos a los 21 años Desde los 18 años Estamos juntos Éramos novios Tres años Nos casamos Yo siento que crecí Con mi esposa ¿Verdad? Y Los 15 años juntos Ahora Todas las mañanas Mi parte favorita del día Es tomar café Y leer la Biblia juntos No oramos todos los días juntos A lo mejor una vez Al mes Una vez a la quincena Oramos juntos Pero siempre leemos la Biblia Siempre hay alavances En la casa Ungimos la casa Cuando íbamos a vivir ahí O sea Llevamos un matrimonio cristiano Pero escúchame muy bien La única razón Por la que estamos juntos 15 años después Es porque hemos aprendido A perdonar Y si no hubiera aprendido A perdonar Yo me hubiera divorciado A mi esposa Hace muchos años Por más que lea la Biblia Por más que oremos Por más que busquemos Por más que hay alabanzas Cada mañana en la casa La razón por la que estamos juntos Es porque aprendí a perdonar A ella y a mí Y hemos aprendido A perfeccionar ese arte Si no fuera por eso Estaríamos separados Divorciados Hace muchos años atrás Por más Biblia que lea Por más que vaya a la iglesia Por más que sirva Por más pastores que seamos Es porque hemos aprendido A perdonar Que nos hemos mantenido Juntos Entonces Pedro Entonces Pedro dice Jesús Entonces que Son Son siete veces ¿Verdad? Que tengo que perdonar a alguien Siete veces Porque ya llevo siete Y otra vez me Y ahora le quiero Son siete ¿Verdad? Jesús Dime que si son siete Esa es la ecuación humana Que yo tengo siete veces Y Jesús dice No, no, no No son siete veces Son siete veces Hay algunos que dicen Que es setenta por siete Cuatrocientos noventa O es que es setenta A la séptima potencia Lo que sí sé Es que no es una ecuación Matemática Es una ecuación espiritual ¿Qué significa Perdonar setenta veces siete? Significa esto Significa que hoy perdono Hoy Hoy perdoné Pero en tres días Voy a sentir el mismo coraje Y vas a decir ¿Qué no ya perdoné? Sí ¿Qué tengo que hacer? Perdón otra vez ¿Y al mes vas a oler El perfume que usaba? Y al mes Alguien te va a mencionar El nombre de aquella persona Y al año A lo mejor entra a la iglesia La persona que te zafó La persona que te engañó La persona que Dividió tu hogar Y vas a sentir Ese mismo coraje Esas mismas emociones Que se te van a subir ¿Qué tengo que hacer? Otra vez Perdón ¿Cuántas veces? ¿70 veces siete? ¿70 a la séptima potencia? No ¿Y tú te vas a decir cuántas veces? Hasta que llegue el día En que te acuerdes de la situación Y ya no sientas nada Ya I'm free Ya Ya quedó Ya perdoné Ya soy libre No se trata que si se lo merecen O no el perdón Se trata de ¿Qué tan libre quieres ser tú? La ecuación del perdón Es borrar Todo el registro de ofensas Y perdonar la cantidad de veces Que sea necesario Hasta que tú eres libre Hasta que eso es libre Señor Ayúdanos hoy a A identificar En nuestras vidas Que tengo ¿Qué y a quién? ¿Qué y a quién? Hay muchas personas aquí Que lo has Tratado de evadir El tema Y has dicho El tiempo todo lo sana No El perdón todo lo sana No es el tiempo Es que seas intencional En perdonar Y en soltar la ofensa Y en ser libre Así que Señor Gracias porque Estás trayendo a nuestra mente A quien tengo que perdonar hoy Estás trayendo nuestro recuerdo A quien tenemos que perdonar El día de hoy Estás abriendo mis ojos Para entender A quien tengo que perdonar El día de hoy Señor hoy perdono Hoy quiero ser libre Hoy quiero que Que la comida me sepa mejor Quiero dormir mejor Quiero vivir mejor Porque es más importante Todos los años que tengo por delante Y todo lo que tú quieres hacer Eso es más importante A guardar este rencor Quiero ser libre de este rencor Quiero ser libre de este dolor Ayúdame hoy A perdonar Así como Tú me perdonaste a mí En el nombre de Jesús Amén 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 Amén